En esta última semana se han identificado 52.830 personas, pacientes, que tenían alguna sintomatología compatible con el coronavirus, que en principio son aquellos sospechosos a los que hay que hacerles una prueba diagnóstica. Se le ha hecho prueba diagnóstica al 91% de ellos, pero se han hecho muchas más pruebas diagnósticas a muchas otras personas alrededor de estos y pruebas diagnósticas para confirmar que las personas se curan, etc. En total, en ese mismo periodo, en el que se han testado alrededor de 50.000 casos sospechosos en España, se han realizado 238.000 pruebas de PCR, que es más o menos lo mismo que estamos observando en estas últimas semanas. Hay un pequeño descenso, esperable, porque a medida que nos acercamos al verano se van reduciendo las personas con sintomatología catarral, sintomatología compatible con el coronavirus, pero seguimos teniendo un muy buen nivel de sospecha y manteniendo un número de PCR es muy importante, lo que nos da una cierta confianza en que nuestra capacidad de detección precoz de casos es importante. De esos 52.000 casos, el 91%, como decía, se les ha realizado una PCR, pero el número de casos ha sido mucho menor. El número de casos con el inicio de síntomas en los últimos siete días ha sido de 143 personas, lo cual, de nuevo, nos pone una situación muy interesante en cuanto al nivel de transmisión que ahora mismo estamos observando en España. Ha sido 143 personas, como digo, con el inicio de síntomas en los últimos siete días. Casualmente, el número de personas del que se obtuvo un diagnóstico ayer, que podían haber iniciado síntomas en diferentes días, pero que el diagnóstico se obtuvo ayer es también de 143 personas. Progresivamente, estas cifras no tienen que ser iguales, pero se tienen que ir acercando unas a otras porque vamos teniendo cada vez menos casos más antiguos que se diagnostican más tarde. Por lo tanto, poco a poco se van aproximando. Entre estos casos, el número de contactos estrechos que han tenido estos casos, de promedio, es de tres. Cada caso ha tenido, poco más o menos, tres casos, con una diferencia entre dos y cinco. Ha tenido tres contactos, entre dos y cinco es el rango, como les digo, de contactos estrechos, contactos que tienen un alto riesgo de haberse infectado. De todos estos contactos se ha seguido prácticamente al 100% y sabemos que solamente el 5% de ellos han desarrollado sintomatología. En total son 83 casos. De todos los contactos identificados ha habido 83 que han desarrollado patología y son 83 casos que están claramente identificados que su origen es un caso confirmado previo. Por lo tanto, son cadenas de transmisión conocidas. Estamos ya en un porcentaje muy elevado del total de casos que tenemos. Hablábamos de 143 casos en los últimos siete días. No son exactamente los mismos días. Hay una diferencia de dos o tres días entre un dato y el otro, pero aproximadamente vienen a ser lo mismo. Es decir, estamos ahora mismo en que claramente por encima de la mitad de los nuevos casos son casos de los cuales tenemos identificado su origen a partir de un caso conocido. Están en torno al 60-65% de ellos. Estos son datos importantes porque van garantizando que la transmisión comunitaria residual es cada vez menor. Cada vez vamos identificando mejor los casos, los contactos y, por lo tanto, nos podemos concentrar en los brotes que vamos dando y ya podemos olvidarnos progresivamente de esa transmisión comunitaria que es difícil de controlar porque no podemos identificar ni las cadenas de transmisión ni el origen. Por lo tanto, no podemos aislar ni casos ni contactos. Y eso nos pone en un problema a la hora de controlar la transmisión. Además, en estos últimos siete días, con fecha de defunción en estos últimos siete días, se han notificado 52 casos por parte de las comunidades autónomas. Además, vamos a dar también algunos datos de fondo sobre la ocupación hospitalaria ahora mismo por casos con coronavirus. Es decir, las personas que ahora mismo tienen o han tenido coronavirus y que todavía están hospitalizadas. El resto están o dadas de alta o algunos de ellos con sintomatología muy leve con tratamiento domiciliario. Desgraciadamente, tenemos un porcentaje importante alrededor de 28.000. Mañana daremos datos más fiables y más seguros para alrededor de 28.000 fallecidos, pero todo el resto o se han curado o están con sintomatología leve en casa. Salvo 1994, que estaba con fecha 16 de junio, 1994 pacientes estaban todavía ingresados. De esos 1994, 1.627 en camas convencionales, en hospital normal y 312 en UCIs. Si se dan cuenta, el número de UCIs, no sé si recordarán los datos que hemos dado en estas últimas semanas, los damos semanalmente, salvo alguna vez que lo hacemos con más frecuencia. Los datos que hemos ido recibiendo reflejaban, hace tres semanas eran 631, la semana siguiente eran 550 y algo, no recuerdo bien, la semana pasada eran 431. Hace unos días, creo que fue el lunes cuando volví a dar datos, eran 352. Ahora ya tenemos 312 personas ingresadas en UCI por coronavirus, sabiendo que alguno de ellos podría no estar confirmado, pero en general son todos confirmados. Esto quiere decir, como decimos siempre, que el número de personas de alto riesgo para fallecer es cada vez menor, lo que se refleja también en los datos de evolución de nuevos fallecidos, que como siempre con esas subidas y bajadas, algunos días un poco más, un poco menos, pero con una tendencia claramente descendente en los últimos días. Esto en cuanto a datos de seguimiento de la epidemia. Únicamente quería añadir un pequeño detalle. Estos días anteriores ha habido varias preguntas sobre los test masivos que se han hecho en Torrejón de Ardoz, en la Comunidad Autónoma de Madrid. Es un pueblo-ciudad que hay cerca de Madrid, capital, en el que se ha hecho una prueba serológica a una gran parte de su población. De hecho, hemos recibido información básica de este estudio. Hay algún detalle todavía que habría que revisar, pero en principio es un estudio que sí que puede aportar datos interesantes, fundamentalmente porque se ha hecho a un porcentaje de población muy alto, casi 75% de la población ha sido testada. Esto nos indica que los resultados pueden ser muy fiables. Es cierto que cuando es voluntario y la selección no se hace aleatoriamente de los participantes, es más probable que aquellos que tienen interés en que se les haga pruebas, porque normalmente puedan pensar que han estado infectados o tienen miedo de haber sido infectados, o tienen pacientes familiares a los que tienen miedo de infectar, y por lo tanto más probabilidades de haber pasado la enfermedad en algún momento, tienden a ir más a hacerse las pruebas. En este caso no tenemos seguridad si ese 25% restante de población son los que tienen muy baja probabilidad de haberse infectado o si tienen muy alta probabilidad de haberse infectado. No lo sabemos, pero en todo caso el porcentaje de población es tan alto que el impacto que pueda tener ese sesgo no sería importante. En este estudio han tenido unos resultados alrededor del 20% de la población afectada. A lo largo de toda la epidemia, datos que son esperables, no es un dato que nos llame mucho la atención, sabemos que en la Comunidad de Madrid ha habido una incidencia de la enfermedad que ha afectado aproximadamente al 10% de la población, 11,4 si no recuerdo mal, lo que implica que en Torrejón de Ardoz ha habido casi el doble, no llega al doble, pero ha habido alrededor de 8 puntos porcentuales por encima de lo que había en la Comunidad de Madrid. Esto, en principio, si uno conoce cómo ha evolucionado la epidemia en esta Comunidad de Madrid, entendería que es esperable. El Torrejón de Ardoz fue uno de los epicentros de la epidemia desde el inicio de la misma, fue el municipio que, desgraciadamente, inició en la Comunidad de Madrid con la curva epidémica más rápida, ha estado más tiempo, por lo tanto, con transmisión, y ha sido una de las zonas más afectadas de la Comunidad de Madrid. Con lo cual, es esperable que, si nos centramos en zonas concretas, pueda variar los resultados respecto a la comunidad o respecto al total de España. Si buscamos zonas de alta incidencia específicas, cada vez más pequeñitas, podemos llegar a incidencias incluso muy altas, y en otras zonas llegaremos a incidencias que serán de cero, porque pueden ser zonas donde no ha habido ningún caso. Si las vamos restringiendo, obviamente, esta variabilidad es esperable. Y en Torrejón de Ardoz, ya les digo que estos datos no nos llaman demasiado la atención. Sí que es verdad que hay algunos resultados interesantes en estas pruebas que se han hecho en el municipio, en el que la transmisión o la incidencia en jóvenes y niños pequeños es un poco más alta de lo esperado en algunos puntos, lo que podría ser también una de las razones para ese incremento de transmisión en Torrejón de Ardoz, pero hay que valorarlo con cuidado. Y luego sí que es cierto que llama la atención esa gran parte de la población que ha sido testada, casi un 75%, que dependiendo del objetivo del estudio, puede estar bien o puede ser, digamos, un poco más de lo realmente necesario. En los estudios de seroprevalencia, normalmente con una muestra que dé un margen de confianza alrededor suficientemente preciso es más que suficiente. Normalmente, en absoluto, se requiere más del 10% de la población. A partir del 10% de la población hay que hacer correcciones muestrales porque se consideran muestras muy grandes. En este caso, han testado casi al 75%, lo cual, si el objetivo es valorar la incidencia en Torrejón de Ardoz, no era necesario tanto, pero si el objetivo era detectar absolutamente a todos los posibles casos activos, que se han detectado también un cierto número de casos activos, pues sí que puede estar bien el haber tomado esta muestra. De todas formas, son unos resultados preliminares que hemos recibido esta mañana y que espero que podamos discutir con los que han realizado el estudio más en detalle para poder valorar otros aspectos relacionados con el mismo. Y yo creo que con eso podemos pasar a las preguntas. Sí, vamos allá. Está preguntando La Vanguardia, por ejemplo, que el Real Decreto de Nueva Normalidad aún no ha sido ratificado en el Congreso, sí se teme que alguna comunidad imponga otras medidas. ¿Cuáles añade su mayor preocupación de cara al verano? Bueno, el Decreto de Nueva Normalidad establecerá unas medidas comunes para toda España. Son medidas que entendemos que se aplicarán en la mayor parte del territorio. Obviamente, algunas dependen de la responsabilidad personal a la hora de aplicarlas y eso tenemos que conseguirlo entre todos, por nuestra parte, promocionándolas, haciendo la, digamos, publicidad necesaria para que todo el mundo las entienda y las conozca y otras tendrá que aplicarlas cada uno desde su propia responsabilidad. Además, se proponen algunas medidas muy específicas, por ejemplo, medidas especiales de protección en medios de transporte masivo y algunos parecidos. Eso es una base que desde el nivel central, desde el Gobierno, se puede legislar. Pero luego las comunidades autónomas tienen capacidad para hacer legislaciones más específicas relacionadas con otros aspectos que pueden influir en la transmisión. Se me ocurre ahora mismo, no sé, el ocio nocturno, la apertura de algún tipo de eventos masivos, cosas de este estilo que son las comunidades las que tienen la capacidad de legislar y de proponer modificaciones o incrementos sobre esas restricciones de movilidad o medidas en su ámbito territorial. Desde luego la movilidad entre provincias, entre comunidades autónomas, una vez que se acaba el decreto de alarma no se puede restringir, pero sí que es cierto que es recomendable no moverse cuando no es necesario, sobre todo entre provincias, hasta que tengamos un nivel de transmisión cercano a cero. Ya estamos cerca, pero todavía queda un poquito. Al margen de eso, yo creo que durante el verano, que ya estamos prácticamente el verano, hoy es día 18, dentro de tres días entraremos en el verano, empezarán las vacaciones de muchísima gente. No es que haya que tener miedo, pero sí que tenemos que tener respeto. Tenemos una experiencia muy reciente, muy dramática. Tenemos que tener cuidado con lo que pueda suponer el rebajar más de la cuenta las medidas de prevención. No tenemos que tener miedo, no tenemos que vivir angustiados. Las cosas ahora mismo van bien, esperemos que continúen bien, pero podremos mantener, digamos, esa calma, esa tranquilidad, en tanto en cuanto todos, entre todos, consigamos mantener las medidas de control de la transmisión adecuadas para que ese riesgo residual que queda nos acabe convirtiendo de nuevo en una onda epidémica. Al margen de eso, sabemos que una parte importante depende de nosotros, de cada uno de nosotros, además de lo que hagan las instituciones, eso lo sabemos, pero otra parte depende de lo que hagamos las instituciones con los viajeros. Los viajeros no tienen por qué suponer un riesgo si no tienen el virus, no hay que tener miedo de los viajeros que puedan llegar, pero sí que se tiene que tratar de controlar, igual que controlamos con todos los casos posibles en España, controlar a los viajeros que puedan tener síntomas terrestres, que puedan ser casos posibles, y se están imponiendo, se están proponiendo e implementando medidas de control a partir de las recomendaciones de sanidad exterior, tanto en los puertos y aeropuertos, como a nivel interno, para tratar de reducir los riesgos asociados a los viajes nacionales e internacionales. Todo esto se está poniendo en marcha, todavía estamos en proceso para algunas cosas, otras ya están implementadas, y ahora mismo lo que tenemos que hacer todos es mantener una cierta tensión, pero sí que creo que no debemos plantearnos ahora mismo las cosas con una angustia excesiva, pero el no estar angustiado no implica no comportarse como se debe. Sí, Europa Press precisamente preguntaba en este sentido, decía, el brote de Pekín, los de Alemania, el que hemos tenido en el País Vasco, o el de una pensión en Algeciras, demuestran que la situación es muy impredecible. ¿Qué va a recomendar para evitar que la llegada de turistas pueda provocar nuevos brotes por casos importados? ¿Qué cree que debe incluir el plan Barajas que pide Madrid, sobre el que le han preguntado alguna otra vez estos días? Bueno, el brote de Pekín es un poco diferente a los otros que han mencionado. Ya veremos si los otros que han mencionado se acaban convirtiendo en un brote como el de Pekín, pero ahora mismo es un poco diferente. Es un poco diferente por dos razones, por el volumen, por las acciones que está implementando China y por los riesgos de transmisión en la zona donde está. Es un brote relativamente grande que ha afectado al mercado, se ha cerrado el mercado, se han hecho muchas restricciones de movilidad alrededor. China ha realizado, me parece que ha leído esta mañana, 350.000 PCRs a causa de este brote a contactos, personas, vecinos, etcétera, del mercado. Por lo tanto, el brote de China es un brote, pero tiene unas implicaciones que van quizás más allá de lo habitual de un brote y podemos empezar a pensar que hay un altísimo riesgo de transmisión comunitaria en esa zona de Pekín. Las medidas que ha implementado China son muy drásticas, muy dramáticas, sobre volúmenes de población, que para nosotros serían volúmenes a lo mejor grandes, muy grandes, pero que en China, por la población que tiene, Pekín es una ciudad que tiene, si no me equivoco, 23 o 24 millones de habitantes en la zona donde lo hayan implementado, que a lo mejor se equivaldría a la primera, segunda, tercera ciudad más grande de España, pero que allí es simplemente una zona de la capital. Por lo tanto, debemos de interpretarlo o valorarlo de una forma un poco diferente al resto. Con el trabajo que están haciendo debería de controlarse. Vamos a ver qué es lo que pasa. Por ahora no hay mucha más información, no sabemos lo que va a pasar, pero sí que es cierto que China ha demostrado una importante capacidad de control, tanto interno como en fronteras. Este brote se ha escapado y eso nos puede pasar a todos. De hecho, en Alemania ha habido un brote asociado a un matadero que ha tenido un porcentaje importante de los trabajadores del matadero, si no recuerdo mal, me parece que eran 400 de mil, no recuerdo bien, pero vamos, un volumen muy importante de los trabajadores que han resultado positivos. Ahora mismo, ese brote, por la información que tenemos, está circunscrito a los trabajadores del matadero. Bastantes de ellos tienen, los que tuvieron algún pequeño síntoma, tienen sintomatología un poco atrás en el tiempo, otros la tienen reciente y hay también casos asintomáticos porque se han testado todos. De hecho, la mayor parte son gente o que tuvo la enfermedad antiguamente en los meses anteriores, antiguamente, aunque en esto del coronavirus cada día parece mucho más de lo que es, y muchos son también asintomáticos. Por lo tanto, la capacidad de transmisión desde asintomáticos es menor que con los casos sintomáticos obvios, con síntomas muy floridos. Por lo tanto, tenemos que ver también cómo lo gestiona Alemania, pero este en principio sí que parece un brote mucho más circunscrito a un ámbito laboral muy concreto, este de los mataderos. Lo de los mataderos es un asunto que técnicamente hay que valorarlo con cuidado, se tienen que hacer estudios, porque si bien es cierto que la atmósfera de un matadero más fresca, con humedades adecuadas para mantener bien la carne, también puede favorecer la estancia durante tiempos más largos de virus viable en algunas superficies, incluso en el contacto entre personas, el uso de equipos de protección personal que en algunos casos intercambian, el tipo de población que suele trabajar en los mataderos y cómo viven fuera de los mataderos, porque son a veces cohortes que viven y trabajan juntos en algunos casos. Todo esto hay que estudiarlo con cuidado, pero ahora mismo el brote de Alemania es un matadero grande, hay que tener mucho cuidado, pero hay que esperar a ver cómo se resuelve. En España hemos tenido también brotes, de hecho tenemos constantemente brotes, pero al igual que en China y en Alemania, el que ahora estemos hablando de brotes y no simplemente de un volumen de casos del cual no tenemos noción del origen, es una muy buena noticia por una parte, quiere decir que tenemos una epidemia suficientemente controlada como para poder identificar el origen de nuestros casos y por lo tanto las cadenas de transmisión y trabajar muy específicamente sobre los grupos de riesgo y por lo tanto no es necesario ahora mismo con lo que tenemos acciones digamos desmesuradas sobre grandes grupos poblacionales, provincias, municipios enteros, como tuvimos que hacer el país entero, sino que se puede trabajar con los grupos de riesgo específicos y eso es una muy buena noticia, pero por otro lado tenemos que interpretarlo como que el riesgo todavía está ahí, vamos muy bien, la transmisión es cada vez menor, va disminuyendo, pero sigue habiendo riesgo, sigue habiendo virus, sigue habiendo cadenas de transmisión probablemente entre oligosintomáticos, es decir, personas con síntomas muy leves que apenas se dan cuenta de ellos o algunos casos asociados a sintomáticos han mantenido cadenas de transmisión que ahora nos están generando estos brotes, en otros casos son cadenas de transmisión que nos identificaron en grupos a lo mejor más difíciles de identificar, de localizar o con menos acceso a los servicios sanitarios y que por lo tanto han podido tener incluso algunos casos más floridos, pero que por diversas razones no han sido detectados por el sistema y esto ahora mismo nos está generando estos pequeños brotes que los podemos identificar, localizar y actuar específicamente sobre ellos sin acciones excesivamente grandes. Entonces yo creo que hay dos lecciones a extraer de aquí, una, ahora mismo el sistema funciona, la transmisión se ha controlado y estamos en una fase realmente de poca transmisión en la que casi todos los casos podemos identificar un origen concreto y eso nos permite actuar muy específicamente sobre ellos y segunda, el riesgo todavía está ahí. Tenemos que tener cuidado, ya he dicho antes, no hay que angustiarse, es poco, pero tenemos que tener cuidado. El grupo Nervión Euskadi dice, ¿qué opina del estudio en el que han participado investigadores vascos, Biodonostia, lo publica en varios medios, que asegura que tener sangre tipo A dobla las posibilidades de sufrir la enfermedad de manera más severa, mientras que el tipo cero podría tener un efecto protector? He leído alguna información parcial, alguna nota de prensa, algún comunicado muy breve sobre este estudio y otros que se han hecho similares en otros países, pero lo cierto es que no he tenido tiempo de leerlos en detalle, no puedo valorarlos muy bien, pero sí que es cierto que son de grupos de investigación potentes, con lo cual yo entiendo que los resultados serán sólidos y fiables, pero en ciencia siempre es bueno leerse todas las partes, las preguntas que se hacen en el estudio, la metodología, posteriormente, si la metodología es la correcta de los resultados, así que preferiría no opinar mucho. Sí que les puedo decir que esto no implica, esto no quiere decir que los del grupo cero estén protegidos contra el coronavirus, quiere decir que los del grupo cero, quizás, si los resultados son tan sólidos como parecen, tienen menos probabilidades de enfermar, pero pueden enfermar igual. Creo que ya lo comentamos en una pregunta similar hace unos días, yo en concreto, mi grupo sanguíneo es cero, yo he tenido la enfermedad. Es cierto que otros también la pueden tener, pero también es cierto que podemos tenerla en menor proporción que otros grupos sanguíneos. Cuando me lea los estudios podremos discutir un poquito más sobre este asunto, ahora mismo la verdad es que no me atrevería a decir mucho más que esto que acabo de comentar. Es diario, ¿puede garantizar que para el 16 de julio, cuando se celebre el homenaje a las víctimas, tendremos el recuento total y definitivo de los fallecidos por COVID-19 durante estos meses de pandemia? Por cierto que Cataluña Press le pregunta, ¿cuándo volverán a dar los datos de fallecidos de nuevo? Bueno, yo espero que los tengamos mucho antes del 16 de julio. En estas cosas no me gusta garantizar nada, la palabra garantizar implica una certeza de la que en ciencia debemos tratar de evitar. Las certezas pueden ser momentáneas, pueden cambiar y más en este caso, en el que los datos no dependen únicamente de nosotros, garantizar es difícil. Pero sí que puedo decirles que las mayores probabilidades existen mucho antes del día 16 de julio. Para el 16 de julio falta un mes. Esto probablemente lo tendremos en los próximos días. En los próximos días quiero decir ya. Me recuerdan varios medios, la vanguardia Europa Press, que le preguntamos por el plan Barajas, pero no mencionó nada. Sí, cierto. Disculpen. Bueno, el plan Barajas es lo mismo que el plan que hay en otras comunidades autónomas que se hacen propuestas. Creo que lo comentamos ayer. Realizar las PCRs a la llegada es un asunto que hay que valorar con muchísimo cuidado. Tiene implicaciones logísticas, tiene implicaciones económicas, tiene implicaciones sanitarias, tanto de exceso de falsa seguridad como de falta de fiabilidad de algunos de los resultados. Y además tiene implicaciones de qué hacemos con todos los pacientes que lleguen, que obviamente hay que tratar de evitarlos. Se tienen que encontrar alternativas que se están trabajando desde Sanidad Exterior. Algunas ya se han implementado. Otras se van a implementar a partir del día 21, que es cuando el espacio Schengen se abre. Y otras se implementarán a partir del día 1, cuando se abra el espacio internacional. Todas estas medidas que está proponiendo Sanidad Exterior son medidas muy pensadas, muy meditadas, que permiten controlar en gran medida el riesgo. Pero sí que es verdad que en algunos grupos de la población, en algunos grupos implicados o relacionados con la movilidad de pasajeros, turistas, etc., que tienen intereses muy legítimos en este campo, y sobre todo en esta área económica, pues por supuesto que se quiere buscar la máxima garantía de que los riesgos no existen. Pero tenemos que ser conscientes de lo que implican esas garantías. Las máximas garantías difícilmente se pueden conseguir de una forma razonable. Se pueden conseguir garantías suficientes de una forma razonable. Las máximas garantías, 100%, como comentaba antes, es prácticamente imposible. Por lo tanto, algunas de las medidas que se están proponiendo hay que valorarlas con mucho cuidado. No quiere decir que no puedan discutirse. Y sí se consiguen mecanismos para incrementar esas garantías mejor, pero creo que hay que valorarlas con mucho cuidado. Y algunas son muy lógicas, que ya se están aplicando o se van a aplicar y no hay ningún problema en plantearlas abiertamente y ponerlas sobre la mesa e implementarlas. Otras son medidas que hay que plantearse con mucho cuidado y estudiarlas detalladamente. Serán los expertos de Sanidad Exterior y de las comunidades autónomas quienes deban valorarlo. Una última pregunta, doctor Simón, que es la siguiente, de redacción médica. Sanidad ha actualizado la estrategia para la detección precoz de contagios por coronavirus y ha rebajado las cuarentenas a 10 días. Y considera brote de coronavirus cualquier agrupación de tres o más casos confirmados o probables. ¿A qué se debe esta actualización? ¿Cómo cree que va a afectar o a mejorar este cambio a la detección de los nuevos rebrotes que se están produciendo? Bueno, ya hace varios días, si no me equivoco, ya casi dos semanas, en los que varios grupos de investigación han ido publicando artículos que indican que la transmisibilidad del virus a partir de cierto momento, después de iniciar la sintomatología clínica, o después de haber sido detectado por primera vez en una persona, aunque no tenga sintomatología clínica, a partir de un cierto número de días tras esa fecha, deja de ser un virus viable, un virus transmisor, sobre todo en personas con sintomatología leve o asintomáticos. En las personas con sintomatología grave, la transmisibilidad se mantiene durante un poco más de tiempo, no mucho más, pero un poquito más de tiempo. Esto nos ha permitido hacer una propuesta en la ponencia de alertas que hemos discutido entre las comunidades autónomas, el ministerio, y hemos llegado a una conclusión basada en toda la información científica de la que ahora disponemos, por la que, no en todos, pero en una parte importante de los casos y en una parte importante de los contactos, se puede reducir el tiempo de aislamiento o de cuarentena, de los 14 días a alrededor de los 10. Se tienen que cumplir una serie de condiciones, se tienen que cumplir el no haber estado durante, me parece que son tres días lo que hemos acordado, sin sintomatología, y el haber tenido una PCR inicial hace más de 10 días desde el momento en que se levanta la cuarentena. Todo esto nos permite hacer más eficiente el sistema, nos permite reducir el tiempo de cuarentena, con lo que ello implica de beneficio para los contactos cuarentenados y para los pacientes aislados, para ellos, para sus contratadores, donde trabajan, etcétera, y por lo tanto es un beneficio sustancial que, además, con la información disponible ahora mismo, si se aplica correctamente, no implica un incremento de riesgos. Ahora, eso sí, todo esto lo tienen que aplicar las personas formadas y con capacidad para identificar las situaciones en las que se aplica una cuarentena u otra, no es una decisión personal de cada uno, y, por lo tanto, serán los servicios médicos, los profesionales los que tendrán que valorar si una persona es un caso leve y podemos tomar esta decisión, o si es necesario realizar una segunda PCR a los 10 días, o qué tipo de acción se tiene que realizar. Todo esto se ha acordado en la ponencia de alertas y ahora mismo está ya disponible, creo que lo publicamos ayer o esta mañana, no estoy seguro, quizás lo publicamos esta tarde o mañana, pero, vamos, está ya acordado el documento, prácticamente cerrado, y, por lo tanto, esto va a estar en marcha ya. Hoy mismo hemos recibido más documentación que ha compilado la Organización Mundial de la Salud y, de hecho, en concreto, hemos hecho también un par de preguntas para resolver alguna duda que había en cuanto a las recomendaciones que planteaba la OMS y cuál era su aplicabilidad real para un escenario como el que tenemos en España. Recuerden que la OMS trabaja para 194 países diferentes con realidades socioeconómicas, sanitarias muy diferentes y con realidades en cuanto a la transmisión del coronavirus muy diferentes. Por lo tanto, tenemos que entender cómo aplicar en cada sitio de la manera adecuada estas recomendaciones y, sobre todo, cómo adaptarlas a la realidad de cada lugar. Esa solicitud de información se ha hecho, ya nos hemos tenido la primera respuesta y, obviamente, la propuesta que hemos hecho parece que es lógica y que va a conllevar algunos beneficios para los casos. Fernando Simón, por muchas gracias, buenas tardes. Gracias a ustedes. Gracias.